Llevo una luna de plata De mil noches que huelen a incendio El furor de la llama, la lluvia Y las ganas por dentro Hoy te traigo el calor de esta orilla Y las llaves del mar Viviremos el momento Que la vida es una vez Quiero amarte cerca y lejos Otra vez A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándonos Ahora sé que tú lo sabes Y yo que lo sabes Si tú Que la vida solo es una Llevo La palabra en la boca y la piel Malherida de un beso El veneno prohibido Mis labios, los brazos abiertos Hoy sintiendo un camino De luces en la oscuridad Huea, huea Viviremos el momento Que la vida es una vez Quiero amarte cerca y lejos Otra vez A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándonos Ahora sé que tú lo sabes Y yo que lo sabes Tú Si tú Que la vida solo es una A un milímetro de ti Solo un paso de mis pies A un milímetro rozándonos Que la vida solo es una A un milímetro A un milímetro A un milímetro Gracias.